Un postre lleno de envidia. Mis papás siempre han tenido fincas cerca de la ciudad. Es una pequeña parcela muy linda, que aún es rural, pues cada vez se acerca más la urbanización. Se respira aire fresco y mucha tranquilidad. Nos encanta ir allá para descansar, pero no podemos vivir allá, aunque no les niego que me fascinaría, ya que tengo una prestigiosa panadería y pastelería donde me conocían por hacer los postres y ponqués de frutas con material fresco y orgánico más ricos. Era un total hit, pues mucha gente hablaba bien de mis postres naturales, ya que la fruta que usaba la cultivaba en la parcela de manera orgánica. Vendíamos muy bien. Nosotros con mis papás habíamos diseñado en la finca una huerta donde toda la fruta que sembrábamos en ese lugar era 100% orgánica. La idea había sido de mi papá y había sido un boom en la ciudad, pues nadie más manejaba ese estilo de consumo y nadie había pensado en aquellas personas que no podían comer un postre por ser alérgicas a ciertos componentes que se manejan. Resulta que cuando tienes demasiados clientes y te empieza a ir muy bien, pues la competencia no se sienta a disfrutar tus triunfos, sino que al contrario, mira qué puede hacer para dañar al que hace las cosas bien. Siempre existirá la envidia, así que la competencia se encargó de hacernos mala fama diciendo que mentíamos con el tal tema orgánico, que todo era lo mismo, que nosotros hacíamos trampa. En fin, todo eso para desprestigiar la panadería. Lo que no sabían era que cada vez que hablaban mal, llegaban 10 clientes más. A medida que iba creciendo el negocio de la panadería, nos tocó ir sembrando muchas más cosas. Tenía el apoyo de mi papá, pues mis abuelos siempre fueron campesinos que sembraron de todo y esa tradición la heredó mi padre. Él era quien manejaba todo lo de la huerta. Hizo muchos cursos de huertas orgánicas y pudo lograr tener unos preparados orgánicos para hacer las aplicaciones correctas sin tener que usar productos químicos. Le escuchaba decir mucho a mi papá que si se tenían demasiadas hectáreas, pues ahí sí era muy complicado tenerlo orgánico, que como lo estábamos manejando, estaba muy bien. En nuestra huerta teníamos frutales como uchuba, mora, frambuesa, fresa, naranjas, mandarinas, guayaba, guanábana, papaya, mango y otras especies como hierbabuena, limoncillo y zanahoria. Esas eran las que más se usaban y llamaban mucho la atención. Un día llegó un cliente a la panadería y me dijo sé que haces cosas deliciosas, ya hemos probado los postres, sobre todo mi hijo que es alérgico a muchas cosas. Siempre le toca consumir comidas muy sanas porque si no le da una alergia que en ocasiones dura su recuperación hasta seis meses. Él es un niño y Prende se ha privado de varias cosas en comer, pero como escuchamos que todo era orgánico empezamos a llevarle productos de acá y para nuestra sorpresa no le ha caído mal. A mí se me hinchó el corazón y me dio tanto gusto escucharlo, tanta felicidad. Le agradecí y me dijo no solo vine a comentarte eso, sino que quiero que el pastel de sus seis años lo hagan acá y que sea con su relleno de mora que fue el que más le gustó. Así quedó el pedido y para dentro de una semana tendríamos que entregárselo. Ese mismo día en la tarde mi papá me llama y me dice mi hija, venga al segundo piso de la panadería que le tengo que mostrar algo. Subí y allí teníamos un computador para ver las cámaras donde mi papá, que le gustaba mucho chismosear, se la pasaba viendo lo que ocurría en la cuadra y obvio ver que no pasara nada en la panadería. Me dijo, mire lo que pasó hace tres días. No lo podía creer. Era la competencia metiéndonos por debajo de la puerta algo que parecía como ratones. Eso fue como a las tres de la mañana. Yo me puse a reírme con mi papá pues la verdad me pareció muy infantil su actitud y no le vimos mayor cosa. Pero mi mamá sí me dijo que eso era delicado. Aunque no lo viéramos así, ella sí dijo que a esa gente tocaba tenerle miedo porque la envidia es una cosa seria. Nos tocó traer a unos expertos para que limpiaran el local porque uno nunca se imagina que salga un ratoncito a exigir su pedazo de postre y bien buenos que sí son, pues podría pasar. Llegó el día de hacer el pastel para el niño de seis años con su alergia especial. Procuré que todo fuera demasiado sano, más sano de lo que acostumbro hacer. Le metí todas las ganas y sobre todo delicadeza para que saliera perfecto. Le pedí el favor a mi papá que me empezara la recolección de las moras y finalmente terminé el pastel. No es por nada, pero quedó delicioso y muy bello. Estaba feliz de poder dar el pastel al señor. El señor se fue feliz con su pastel. Pasaron como cuatro días después de la entrega y llegó el señor furioso y me dijo, mi hijo y tres personas más de la fiesta están muy mal, están intoxicadas. El médico nos dijo que se debe a un producto de alta toxicidad que utilizan en aplicaciones en el campo. Tienen problemas intestinales fuertes y mi hijo también está con demasiada alergia, muy grave. Ya la demandé y empezará el proceso legal porque no se quedará así. Su panadería se irá pique por mentirosa. Antes de continuar, hago esta pausa para recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia se la envió una seguidora anónima a mi amiga Karen de los Bonanceros y es ella justamente quien continuará el relato. No se pierdan el desenlace que está tremendo. Yo quedé súper asustada. No entendía nada. Había probado de todo el pastel. Lo único que no probé fueron las moras. Yo empecé a indagar, a decirle a mi papá que si alguien había fumigado eso diferente a él, pero él me dijo no. Yo soy el único que manejo eso. Mi papá me tranquilizó y me dijo, mija, tranquila. Yo estoy seguro que todo se va a solucionar. En el periódico de la ciudad y algunas emisoras salió la noticia. El señor estaba decidido a terminar con el prestigio de la panadería. Yo estaba muy mal. Los clientes ya no eran los mismos. Todo eso pasó en menos de una semana. Dejó de ir muchos clientes hasta que mi papá me dijo, mija, le tengo un chisme que nos sacara de todo este lío. Miré las cámaras de la finca, mija, y se ve a un señor aplicando con bomba de espalda un producto que quién sabe qué sea. Esa es la prueba que necesitamos para salir de este problema. Pues ese señor que entró ahí se metió a las ocho de la noche y como había luna llena tenía buena visibilidad. Yo me quedé pasmada y le pregunté, papá, ¿y cuándo instaló esas cámaras en la huerta? Él me dijo, su mamá insistió después de lo que pasó con los ratones ese día, ¿se acuerda? Ella le entró esa corazonada de que la pusiéramos cámara a todo lo que teníamos para estar más tranquilos y por esa razón la finca y la huerta también quedaron con cámaras. Hija, ya pude descansar, pues tenemos la prueba reina de que alguien nos quiere hacer daño. Obviamente el proceso de que la fiscalía abriera la investigación sobre ese sujeto que estaba en el video y que lo encontraran tardó aproximadamente ocho meses porque el señor que hizo ese daño llegó por su cuenta a indagar. Iba a contar toda la verdad pues se sentía muy culpable de todo, pero que por favor le ayudarán con la condena. Se entregó él mismo. Después de ver que teníamos videos de lo sucedido decidió decir totalmente la verdad, pues imagínense que le pagaran para eso. Dijo que aplicó un producto que es demasiado tóxico al consumo y fuera de eso aplicó en grandes cantidades, por lo que dura mucho en la fruta. Aparte, teníamos la fecha de cuando sucedió eso y fue justo dos días antes de recoger las moras. Así que fue una dosis muy alta para el cuerpo del niño y tras sufrir de alergias, esto no le favoreció para nada. Confesó que era la señora con su esposo de la panadería Pilatos, esa misma del ratón que ya no nos parecía chistoso. La razón de mi mamá de decir que esto no era nada, nada un chiste, pues tenía ya toda la razón y esto escaló muy mal. Y esto estaba perjudicando a mi panadería, pues ya había pasado varios meses y los clientes cada vez menos. Y así fue como pudimos darnos cuenta de lo sucedido, pedirle perdón al señor del niño que por cierto salió de los hospital a la semana y media y continuó en tratamiento de la alergia por varios meses más. Aún hasta que no se hagan los procesos judiciales no me quitan la demanda, pero ya al menos sabemos que están en procesos judiciales a los de la panadería de la competencia. Los condenaron a varios años en la cárcel por tentativa de homicidio y al señor que ejecutó el daño le bajaron varios años por colaborar a la justicia. Yo por mi parte me estoy recuperando de nuevo, haciendo muchas cosas para poder recuperar el prestigio de mi panadería. Toca poco a poco y la huerta la cerramos con malla para que nadie pudiera entrar de nuevo. Si te gustó esta historia te invito a nuestra página Una Historia Bonansera donde tenemos muchas más historias del campo que sé que les va a gustar. Los esperamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!